Y ya estamos a unas cuantas horas de que den inicio estos Juegos Olímpicos y Daniel López Casarino tiene toda la información, sobre todo de la delegación mexicana. Daniel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás mi estimado Omar? Así es, son tres días, un poquito más de 72 horas y ya está todo listo para que debutemos los mexicanos o la selección mexicana o la delegación mexicana, como lo quieran ver, allá en Río 2016. Y es por eso justamente que los atletas continúan con sus viajes hacia las tierras cariocas. Ahí es donde vamos a poder estar viendo, por ejemplo, en la siguiente nota, a Romel Pacheco, una de las esperanzas de medalla para México. Este clavadista que hace unos meses, recordarán, con la del veto que se había dado, tuvo una situación, se subió al podio con aquella playera de Popeye y otra vez la volvió a mostrar en alusión a la buena suerte. Así que aquí tenemos la información con Vero Dávalo. Amigos de México al Día, continúan saliendo los atletas de la delegación mexicana que nos representarán en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Estoy muy contenta en el sentido que hemos entrenado muy bien, nos sentimos muy preparados, yo en especial me siento muy, muy preparada. Y pues sí, contenta. Ya este sueño desde hace 12 años que lo tenía en mi mente se está cumpliendo. Sigo soñando y sigo creyendo que soy buena, que me he entrenado mucho y que tengo un gran equipo de trabajo que me pueden ayudar a poder tener otra medalla más en Juegos Olímpicos. Yo voy en el trampolín con Romel, Romel es un clavista muy experimentado, ya es olímpico. Y mi rival más fuerte pues es mis pensamientos y mi mente, así que con eso trabajo todos los días y sé que me va a ir bien porque hemos trabajado bien. Contento de poder cumplir un sueño de estar en las Olimpiadas, lo único que me faltaba en tenis de poder jugar y bueno, tratar de buscar competir bien y de quedar dentro de los 10 primeros. Culmina todo un ciclo de preparación, de metas, de objetivos, de sueños y la energía que se siente es muy especial. Con Santiago y Miguel se rompe una sequía de 16 años donde los mexicanos no tenían participación en el tenis olímpico. Para México al día, Verónica Dávalos. Y en información, la verdad, verdaderamente triste es lo que sucedió con la esgrimista Paola Pliego, esta mexicana que dio positivo al doping y en la cual pues ahí tenemos las imágenes en las que ella pues por supuesto que defiende su inocencia. La misma Conade la apoyó, pero tenemos que ver las dos caras de la moneda. Así como en su momento se criticó duramente a Sharapova, en la cual se decía que esta tenista rusa, la cual nunca negó el positivo por el meldonium, pero que a partir de enero de 2016 se convirtió en una sustancia prohibida. Bueno, en aquella ocasión se dijo que pues ella tenía que ser responsable. Es lo mismo, Paola Pliego en esta ocasión, en la conferencia de prensa hablaba y decía, si yo di positivo es porque alguien me está tratando de hacer un daño, porque yo la única forma en la que me tomo esta medicina es inhalada. Bueno, cada uno de los atletas es responsable de lo que mete en su cuerpo. Es por eso que no estamos culpándola absolutamente de nada. Sin embargo, no se puede esculpar solamente diciendo que no fue lo de ella. Aquí cada uno, no solamente por parte de la Conade o de los doctores, ella tiene que estar al pendiente de qué es lo que ingiere y qué es de lo que mete en su cuerpo. Estas son las palabras de Alejandro. Siempre hemos trabajado por equipo, clasificamos por equipos. Somos un equipo muy fuerte, un equipo joven y pues sabemos de la situación, pero ¿qué podemos hacer? Estamos tranquilas, sabemos que tenemos que llegar ahí a la pista y dar todo de nosotros. Es una situación muy dura y muy fuerte. Esperamos que se resuelva y pues ella está haciendo todo lo necesario. Apoyándola estamos, te digo, falta. O sea, no se puede decir que es una felicidad completa porque falta un miembro del equipo. Como bien lo veían, ellas son las compañeras de esgrima justamente de Paola Pliego y estaría compitiendo el 8 de agosto. Bueno, vamos a hablar ahora de Michael Phelps, este tritón y el máximo ganador de madallas en la historia del deporte olímpico. Ya está también conformando el equipo de 400 metros libres en el relevo 4 por 100. De la forma individual no calificó. Sin embargo, él, tanto en la rama femenil, Katie Ledecky, fueron inscritos por parte del selectivo de los Estados Unidos para estar en este relevo. Ninguno de los nadadores, como lo habíamos dicho, clasificó. Phelps, el deportista con más precios olímpicas, con 22, 18 de ellas en oro, va a estar compitiendo en tres eventos de forma individual. Estamos hablando de los 100 y 200 metros mariposa, que es su prueba estrella, y los 200 metros combinados. Las formaciones de los relevos deben ser dadas a conocer la noche previa a la carrera, pero los nadadores que compiten en las tandas clasificatorias también reciben medallas. Así que bueno, aquí está Phelps, la posibilidad de una medalla más que le pueda sumar a toda la cantidad impresionante que maneja.